¿Cuál es la actitud de los jugadores y el comportamiento de los jugadores? Y sí que es cierto que había... Es verdad que hay una nerviosidad, pero creo que es una nerviosidad positiva. Ellos estaban nerviosos porque querían hacer bien, querían mejorar las cosas. Hemos tenido que ver algunos días juntos, así que habrá muchas cosas que mejorar. Desidia, ¿no? Yo pienso que esos nervios son positivos, tenemos que reconducirlos, tenemos que mejorar muchas cosas, pero lo veo positivo. Bueno, es verdad. La iniciativa, las dos equipos han hecho una iniciativa, cada uno ha tenido sus buenos momentos, es normales en un momento de este nivel. Es por eso que yo digo que hay algunas cosas a mejorar, entre otras esas, pero yo pienso que también hay algo positivo. Bueno, el juego muchas veces se desarrolla por una banda más que por otra. Si uno ha jugado más a la izquierda que a la izquierda, es debido a otras circunstancias, eso no tiene nada a ver con el momento de la experiencia de los jugadores. Es un jugador top. Por lo tanto, estoy contento con todos los jugadores y creo que si se ha jugado más por una banda que por otra, es por muchas circunstancias, no solo por los laterales. Alhamdulillah, hemos tenido la chance de hacer una buena primera vez en un momento de bien gestionar el match. Tenemos un but que creo que podemos evitar, pero bueno, es algo que viene. Ahora, creo que la victoria va a ser mejor para la conferencia. Gracias por ver el último día. No, yo soy contento. Yo soy contento. Yo soy contento. Lo que voy a hacer para mi máximo. Como de habitual. No cambié mi habitud. Humbula, hoy eso se ha pasado. Y espero que eso será la misma cosa el dimanche. Esta equipe argínea, hoy en día, en el plan mental y en el plan tactico, ha podido resistir. La acción central ha sido más o menos eficaz, tanto en el plan defensivo que en el plan ofensivo, las sortidas de balas. Pero creo que en el partido individuo, la defensa ha perdido mucho de duels. Hemos tenido muchas posibilidades de ganar el match, hemos tenido una falta en la superficie. Creo que seguramente es el medio que ha exposado un poco la defensa, pero la equipo de 70% ha tenido una muy buena defensa.